Lo que pasó es que a último momento varias de mis amigas se fueron dando de baja Ok, esta chica está diciendo que a último momento las amigas le cancelaron, bueno, por cuestiones de novios No fueron a una vacación que tenían planeada Y esto es mis palabras, que en verdad le quiero decir a la chica esta y a cualquiera Ah, a propósito de hablar español, porque la mayoría de mi contenido es en inglés, pero bueno, hablo español Lo que tengo que decir a esta chica es, no se te cancelaron las vacaciones, anda igual Digamos, porque tus amigas no vayan, no significa que vos no tengas que ir Yo estoy acá ahora en Miami y solo, ¿qué me importa? Digamos, a menos que obviamente no tengas el dinero, pero bueno, si iban a dividir la habitación Hay maneras de hacerlos y ir igual Así que no dejes que te arruinen los planes Y que estés triste por no haberte ido a vacaciones Porque en el fondo es tu decisión Anda de vacaciones sola y la vas a pasar ¡Bárbaro! Y bueno, suscríbanse Para más o síganme No sé cómo se dice Pero bueno, gracias por mirar ¡Gracias! ¡Gracias!